¡Qué gusto saludarnos el día de hoy! Acompáñenme a conocer lo que está sucediendo en la República Mexicana. Y es que vemos gran inestabilidad sobre parte del sur y sureste de la República Mexicana. Esto es debido a la tormenta tropical Beatriz, que se encuentra actualmente ubicado a 20 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. Está dejando desprendimientos nubosos, que esto hace lluvias de moderada a torrenciales. Sobre parte de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, también Tabasco, actualmente se mueve a 7 kilómetros al noroeste y sus vientos están sostenidos en 75 y sus ranchas de 100 kilómetros por hora. Para que lo tome en cuenta, sobre todo si usted va a viajar. Para Lampaso nos esperan 33 grados, Monterrey 30, Linares 32, Doctor Arroyo alcanzando los 28 grados centígrados, China máxima de 34 con un cielo parcialmente nublado, para China una mínima de 23. Vemos que el Monclova nos esperan 31 grados, Saltillo 27, Torreón 35, Cierras Negras alcanzando los 33 grados con un cielo parcialmente nublado. Mientras que para Matamoros una máxima de 33, Miguel Alemán 34, para Tampico alcanzando los 30 grados con inestabilidad, Nuevo Laredo 35, Reynoso un cielo parcialmente nublado, una máxima de 35, Ciudad Victoria 34, y Tampico una mínima de 25 grados centígrados. Para el territorio tejano, le platico que en Austin nos esperan 32 grados, Laredo 34, Macalá en 35, Prostville alcanzando los 33 grados centígrados, Houston 30 grados con inestabilidad, Dallas 30 grados, Roma 34, y San Antonio alcanzando una máxima de 31 grados centígrados. Hay más información, quédense con nosotros. Qué gusto saludarlos, Jenny Roberto y usted en Casita, agradezco por acompañarnos, acompáñame a conocer lo que está sucediendo en el transcurso del día. Temperatura máxima de 35 grados centígrados, nos espera un cielo parcialmente nublado, dominando los próximos cinco días, vienen cambios en la nubosidad para Ciudad Victoria, día sábado cielo despejado, domingo escasa nubosidad, lunes y martes posibilidad de precipitación, y el miércoles los cielos se despejan, las mínimas se mantienen entre 22 y 23 grados, las máximas alcanzando entre 34 y 35 grados centígrados, mientras que en Reynosa, sábado y domingo cielo es parcialmente nublado, lunes y martes posibilidad de precipitación, el día miércoles hay nubosidad, temperaturas mínimas que van de los 23 a los 24 grados, máximas alcanzando entre 34 y 36 grados centígrados. Le platico lo que va a suceder en Tampico, sábado y domingo y lunes un cielo parcialmente nublado, martes escasa nubosidad, miércoles parcialmente nublado, las mínimas se mantienen establas, oscilando entre 25 y 26 grados, las máximas oscilando entre 31 y 33 grados centígrados, mientras que en Matamoros nos preparamos con el paraguas, y es que el sábado hay un cielo parcialmente nublado, domingo, lunes y martes posibilidad de precipitación, miércoles continúa un cielo parcialmente nublado, con mínimas que se mantienen entre 23 y 24 grados, máximas alcanzando entre 33 y 34 grados centígrados. Quédense con nosotros, aún hay más información. ¡Qué gusto saludarlos! Diana y Roberto y usted en casita, acompáñenme a conocer lo que está sucediendo en el transcurso del día, nos espera una temperatura máxima de 35 grados, con un cielo parcialmente nublado, ¿qué va a suceder los próximos días? Sábado, si no despejado, domingo con escasa nubosidad, lunes y martes posibilidad de precipitación, mientras que el miércoles regresan cielos parcialmente nublado, las mínimas se mantienen oscilando entre 22 y 23 grados centígrados, las máximas se mantienen entre los 34 y 35 grados centígrados, quédense con nosotros, hay más información. Con Berel, pinta bien y a la primera. Aprovecha brochas, kits para pintar y pintar.